Hola amigos, nuevamente. Bueno, Grupo Disco siempre nos trae divinas novedades, pero en esta oportunidad el disco Avenida Italia se vistió de Navidad. Ya estamos con todos los aprontes. Me parece que Papá Noel está por aquí cerquita. Quien nos acompaña es Rosario de Grupo Disco y Cecilia de Coca-Cola FEMSA. Bueno, muchas gracias por recibirnos en esta aventura. ¿Hace cuánto surge esta idea y cómo surge esta idea? Buenos días, Cami. Buenos días a todos. Bueno, ya hace casi 10 años que estamos junto con nuestros amigos de Coca-Cola en esta maravillosa idea de, bueno, festejar juntos la Navidad, junto a todos nuestros clientes y amigos de Coca y de Grupo Disco. Así que, bueno, estamos fascinados de que nos hayan venido a visitar, de que después en el recorrido encuentren a ese señor de barba tan divertido y querido por tantos niños, por todos los niños, no por tantos, por todos. Así que, bueno, estamos súper contentos de volver a tener junto con Coca-Cola esta oportunidad para, como te decía, brindarle a nuestros clientes. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Porque todos los años cambia. Sí, todos los años cambia. Eso es un gran desafío. Nosotros desde Coca-Cola lo que invitamos es a regalar momentos inolvidables y creemos que con este proyecto de Bosque Encantado lo van a encontrar. Los invitamos a todos a venir con la familia, a divertirse, a investigar. Está totalmente, está muy renovado. Así que, bueno, nada, los esperamos y les queríamos... Ahora vamos a espiar un poquito. Es una actividad para toda la familia, decías. Es para toda la familia. Es para venir a compartir. Estamos abiertos de lunes a domingo, es decir, todos los días de 5 a 9 de la noche, adquiriendo los productos de 6 botellas de Coca-Cola en cualquier tamaño, sabor y marca de todo nuestro amplio portafolio. Pueden acceder 2 mayores y 2 menores de 5. Viniendo acá, los esperamos en Avenida Italia. ¿Quién apareció? Hola. Cami, me avisaron que llegaste al Bosque Encantado. Sí. ¿Estás pronta para visitarlo? Sí, ¿al bosque? Bueno, vení, agárrate fuerte porque a veces hay algunos animales que aparecen. Mira, te voy a mostrar. Este es el lugar donde nosotros vivimos. ¡Ahí está Flora! Todo el año, menos en Navidad, porque nos ponemos a hacer los juguetes rápidamente. Flora es experta en la naturaleza y en los hongos. Le encantan los hongos. Por allá, a ver, allá está Roble. Roble está con Agustina. Agustina es nuestra mascota. ¿Y qué animal es? Es una tortuga. Solamente los duendes nos podemos comunicar con los animales. A ver, parece que le está diciendo algo. Roble, llegó Camila al Bosque Encantado. ¿Qué te dice? ¿Qué? No me digas que Papá Noel está cerca. Como acaba de llegar. ¿Estás llegando? ¿Estás pronta? Sí. Seguime, Gaby. No me dejes sola. Vamos, vamos, vamos. ¿Por dónde? Espera, Camila, porque para ir a visitar a Papá Noel no es tan fácil. Tenemos que pasar por el portal. A ver, Flora. Vení. ¿Vos te animás a hacer magia? Sí. ¿Qué tengo que decir? ¿Habrá cadabra? No, 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 no. ¿Qué digo? No es así tan fácil, no es pasar a ver a Papá Noel. Chuflín, chuflán, llegó la Navidad, pero bien concentrada y apuntando al portal mágico, por favor. Chuflín, chuflán, llegó la Navidad. A ver, a ver. ¡Ay! Funcionó, funcionó. A ver. Se está abriendo el portal para poder ir a la casa de Papá Noel. ¡Ay! ¡Ay, Flora! ¿Dónde estabas? ¿Venís del polo? Ay, a ver, acompáñala, Cami, para que vayan. A ver. Bueno, que tengamos. Ahí nos fuimos. Ay, por acá hace mucho frío. Bienvenidos al polo. No saben el frío que hace. ¿Están listos para ver a Papá Noel? Nos está esperando. A nosotros, al equipo de desayunos informales. ¡Claro que sí! Vengan, vengan por acá. Vamos. A ver. ¡Papá Noel, tenemos visitas! ¿Qué pasa, eh? Vengan, vengan. ¡Adelante! ¡Papá Noel! Hola, hola. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Qué lindo volver a verte. El gusto es mío. Che, ¿y ya tenés los regalos por acá? ¿O todavía...? No, los duendes los están haciendo hasta los regalos. Los están preparando. Algo tenemos. Estamos a tiempo, ¿eh? Algo tenemos. Bueno, sí, hasta el 23 podemos traer la cartita. Hasta el 23 invitamos a la gente a que se acerque. Que vengan, principalmente los niños. ¿Sabés que los niños nos están dando una mano bárbara? Con la descontaminación. Los niños vienen a ayudar a limpiar el bosque. Es increíble. Porque hay gente tan, pero tan, no sé, fuera de lugar. El mar, los bosques, no se respeta más nada. Y los niños nos están dando el ejemplo de lo que hay que hacer. Mirá. Y por eso nosotros los adoramos. Todos los días vienen cualquier cantidad. Y los seguimos esperando. Y a los que se portan bien y colaboran también se llevan un regalito. Eso se lleva un regalo superior. Ah, mirá. Nuestro agradecimiento, nuestro cariño. Además, esos regalitos que ellos pidieron. Y papá Noel, en esta era, ¿no? De la selfie. ¿Te vienen con los celulares en mano? ¿Te vienen selfie? Ah, sí, vienen. Yo no conocía. Eso es de esta séptima. Mirá las radios que usamos nosotros acá. Vienen con esas máquinas que yo no las... La verdad, totalmente desconocidas para mí. Bueno... Pero me tengo que ir adaptando. Escucha, hasta el 23 te tenemos en Uruguay. Hasta el 23, sí. Hasta el 23 pueden venir sin ninguna clase de problema. Después tengo que viajar. Me alegro. Me alegro de tenerte en Uruguay por lo menos unos días acá, muy cerquita de la vida. Sí, muy cerquita. Chicas, ¿ustedes saben qué? Papá Noel, ¿por dónde entra a vuestra casa? ¿Por dónde entro yo? Y no sé por qué yo no te voy a entrar. No, pero siempre, toda la vida. Bueno, a mí me cuentan, ¿no? Que por la... Por la chimenea. Por la chimenea. Aunque veo, hay algunas que son muy angostas, ¿viste? Como esta, estás muy angosta. Sí, me cuesta mucho. ¿Cómo hiciste? Y por acá tenemos un pasaje secreto para que se vayan. Porque ahora empieza a oscurecer en el bosque y entran a venir los gigantes. Que nunca ha pasado nada, pero... Son buenos gigantes. Son buenos gigantes. Pero mejor los esquivamos. Mejor hay que respetar. Y nos vamos por esa trampa. Ellos son los que manejan eso. Bueno, papá Noel... Porque para mí es muy raro y muy difícil eso. Yo no conocía esas tecnologías, pero ellos hacen obra cadabra, no sé qué. Se abre un pasadizo y se van. Bueno, yo me voy con los duendes entonces. Muchas gracias por recibirnos. Te agradezco la visita. Después hacemos captura de esta foto. Cómo no, te agradezco. Sonreí. Sí. Y ahí hacemos captura de la foto. Viste que ahora está la selfie, la captura de pantalla. Y bueno, papá Noel, muchas gracias por recibirnos. ¿Y yo puedo tener una foto de ella también? Sí, por supuesto. Ahora te la hacemos llegar. Ay, te agradezco, amor. Te la mandamos por estas nuevas tecnologías. Bueno, chicos, dejamos la casa de papá Noel. Dejamos el bosque encantado. Sí, nos vemos. Feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! Gracias. ¡Ho, ho, ho! ¿De mi ayuda? Sí. ¡Oh! Vení, Gaby, no te quedes solo acá que está frío. Bueno, y así vamos cerrando. Los invitamos a todos. Entonces, hasta el 23 de diciembre tienen tiempo, ¿eh? De venir a conocer a papá Noel. ¡Chau, chau, chau! ¡Seguimos con ustedes! Muy bueno. Qué bien. Qué lindo. Y qué papá Noel preocupada más por el medio ambiente, ¿no? Por cual. Y bueno, los temas llegan a todos lados. Sin duda. Ahora, todavía... Ahora, todavía...